Bruselas da el primer paso para congelar los fondos de ayuda a Hungría por incumplimiento del Estado de Derecho. Esta medida sin precedentes puede hacer que Hungría pierda importantes pagos de la UE. El país está en el punto de mirar respecto a su uso de la financiación de la Unión Europea y hay serias dudas respecto a la forma en que Hungría reparte los contratos públicos y cómo controla y audita los fondos de la UE. El comisario Margaritis Kinas aseguró en el Consejo celebrado en Luxemburgo que el comisario europeo responsable del presupuesto enviará una notificación a Hungría. Bruselas y Budapest están cada vez más enfrentados desde que el primer ministro húngaro Víctor Orbán llegó al poder hace más de una década. Orbán, que inicia un cuarto mandato consecutivo, ha tomado gradualmente el control de las instituciones democráticas, canalizando el dinero de los contribuyentes hacia sus amigos y familiares. La Comisión Europea le acusa de falta de transparencia y de obstaculizar las investigaciones.